¿Paro de senadores de Unión por la Patria? No fueron. No sé. Gerardo Strahevich, ¿cómo estás? Buenas noches, querido amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó hoy en el Senado en el medio del paro? Anoche justamente puse un tuit más o menos relacionado con el tema. Van a firmar si van todos. Si no, no hay quórum, ¿viste? Que pasa como también con las sesiones. En las comisiones tienen que estar todos. Si están todos, si hay números, se inicia. Y bueno, ya aparecen justamente las firmas. Y hoy toda la intención era encontrar ya las mismas para que la semana que viene se estrate en el recinto. Bueno, no aparecieron. No solo eso, sino que armaron la agenda. Se armaron la agenda para la semana que viene. Empezaron a invitar a más funcionarios para que vengan a la Cámara de Senadores. Entonces, reitero, al estar ausente, no hay quórum, por lo tanto se pudo escuchar a los exponentes que estaban ahí. Y además, arrancarían el lunes próximo. Lunes presentes, el martes también, y el jueves. Es decir, ¿qué pasa el miércoles? El miércoles tiene el ministro pose para dar la charla o cómo está el gobierno hasta aquí. Todo lo que tenga que ver con la gestión. En realidad tiene que estar todos los meses, pero bueno. Como todos los gobiernos, se va estirando, estirando, y aparece cada cuatro. Pero tiene que contar toda la parte administrativa que tiene el gobierno, cómo después estos meses, y además tratar de dar los planes. Pero claro, los planes están incluidos, esta ley base que está ahí, hasta que sale que el porteo va cambiando. Porque además se van encontrando nuevos elementos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, el senador Luzo decía, vamos a tomarnos todo el tiempo del mundo para analizar, para escuchar, porque hay muchos detalles que tiene la ley de que la gente no lo conoce. Además, el diputado se debatió mucho, ¿por qué nosotros tenemos que acelerar eso? Así que, toda la semana que viene, debate otra vez en el Senado Argentino, en revisión de la ley base. Vamos a escuchar lo que decía Luzo. Luzo, sale Luzo hablando sobre el impuesto de las ganancias, y bueno, presta atención a lo que dice en esta ley, porque lo deja de trascender que va a haber modificaciones. Y lo plantea él, que es probable que sea. Vamos a ver. El presidente habla de, cuando defendió que la gente no paga impuestos, dijo, reventarle la cabeza al contribuyente. Bueno, acá se le sigue reventando la cabeza al contribuyente, se subieron al contribuyente que cumple. Las pymes van a tener que seguir pagando impuestos mientras les cae su actividad. La gente va a tener que seguir pagando impuestos mientras tienen menos trabajo. La gente va a tener que pagar más impuestos mientras cobra menos. Pero a los que más tienen en la Argentina les vamos a bajar impuestos. Y a los que no pagan en la Argentina, no vienen pagando, les vamos a hacer el blanqueo más generoso de la historia. Y voy a decir una cosa más con respecto a la actualización del impuesto a las ganancias. Tenemos una inflación muy alta, muy alta. La actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que propone el gobierno es cada 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos una inflación del 7% mensual. La inflación del 7% mensual, que es más baja que la que tenemos hoy, pero proyecto para adelante si quieren. Después de 6 meses implica que el costo de vida subió 50%. En 6 meses el costo de vida subió 50%. Quiere decir que si mi salario solamente acompañó el costo de vida, no es que tengo más ganancias, porque puedo comprar la misma cantidad de cosas que antes. Sin embargo, en los 6 meses voy a haber tributado bastante más, porque voy a tributar sobre un 25% que antes no tributaba. Así es como está el ajuste del impuesto a las ganancias. Amén de cómo está redactado, no toma los meses de más inflación. Mientras tanto, por ejemplo, a las distribuidoras eléctricas y de gas, el ajuste que les dimos en las tarifas es IPC mensual. Es decir, a la gente, en el impuesto a las ganancias, la vamos a ajustar cada 6 meses en el mínimo no imponible. A las empresas distribuidoras de gas y electricidad las ajustamos por mes. Entonces, la verdad que yo creo que hay un montón de cosas por corregir. Hay un sesgo general para hacer más justo esto, más justo para con la clase media. Primero, y eso requiere recalibrar. Hay darle beneficios a la clase media. Hay cosas por corregir en el blanqueo. El blanqueo más generoso de la historia que no tiene ni siquiera un condimento, un incentivo para que no siga habiendo evasión de impuestos. Y por eso pretendo, y voy a trabajar para que se los incluya, no tiene un solo incentivo para la clase media que paga. No importa si es monotributo, autónomo, ganancias, no tiene un solo incentivo. Tiene incentivo otra vez para los de arriba. Gerardo, el ustolo que no quiere tampoco es que los familiares más allegados, por ejemplo, un hermano, pueda acceder a este blanqueo. Para que nos demos una idea. Cuando dijo hermanos, todos pensaron que eran los hermanos. Hablando de Karina y del presidente. Pero no, 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 tiene que, claro. Y además, de forma retroactiva, a todos aquellos funcionarios que estuvieron por unos cinco minutos en el gobierno también. Es decir, también tiene que haber alcance a esas personas que fueron funcionarios por pocos meses. También tienen que, dice el usto, que los va a poner en la ley. Que todos estén dentro de esas contemplaciones. Y subrayamos esto, ¿no? Él quiere hacer modificaciones. Significa que si él quiere hacer modificaciones, si bien no estaba el PJ, pero como dijo juez, un gran representante de Unión por la Patria que el uso, en la chicana de Luis juez, el senador por Córdoba. Así que bueno, es un tema importante a la hora de votar, sumando voluntades. Sesionó la Comisión de Salud también, Gerardo. Así es, un tema que veníamos anticipando, la falta de financiamiento en algunos programas. El ENIA, por ejemplo, como ustedes bien lo conocen, tiene representaciones en toda la Argentina. hablar de la salud sexual, de todos, de la educación sexual en las escuelas, los financiamientos, que además tenían guías que repartían los elementos en los barrios. Bueno, además la cantidad de personas y capacitadores. Eso se sacó. Y hay preocupación porque era uno de los programas muy interesantes que tenía el gobierno anterior. Mauricio Macri lo mantuvo. Así que tenía su eficacia porque los números empezaron a mejorar en todas las provincias. Hablamos con Carlos Fernández, que es prácticamente el secretario de la Comisión de Salud. Y bueno, es un tema. Vamos a escucharlo. Acabamos de terminar la reunión de la Comisión de Salud y Acción Social con temas revelantes y que involucran no solo al país, sino también a nuestra provincia. El tema de inicio ha sido el dengue, donde hemos compartido distintos proyectos y experiencias de cada provincia y donde está pautado llevar un plan integral a todo el país para poder solucionar esta tan novedosa, pero tan vieja, que es el problema del dengue. ¿Vacunas para todos es importante o no es importante? ¿Se harán o no se harán? La verdad que son preguntas que nos tenemos que responder entre todos. Por eso está invitado el Ministro de Salud y su equipo a acompañarnos y a debatir estos temas de importancia. Otro de los temas que realmente importan muchísimo y que en nuestra provincia ya se viene realizando, es el embarazo no deseado de Juvinel, donde la provincia de Misiones tenía sus antecedentes importantes a nivel nacional y hoy podemos decir que en ese trabajo sincronizado, dentro de la provincia se logró la media nacional. Temas que realmente son de carácter de salud y social fundamentalmente, porque lastima a las familias. La verdad que en esto complacido, porque también se habló de los centros de referencia del Ministerio de Bienestar Social, con su cierre, más de 54 cierres en el país, y lo que nos gustaría que nos expliquen y nos digan por qué se cierran cuando es muy importante la relación Nación-Provincia en este país federal. Bueno, eso es lo que decía Carlos Fernández. Entonces, la agenda legislativa a pleno en las dos cámaras. Venga a la cabeza. Sí. Este es un programa que quieren lanzar. Vamos a ver cuando venga el Ministro o el Secretario de Salud a la Comisión qué se dice con respecto a esto. Y con respecto a los cierres, el Estado dice, dice, desde la libertad avanza, que no quiere intervenir más. El Estado no tiene traspuesto. Tiene que ser el arreglo entre particulares. Realmente es incomprensible en este tema de salud que el Estado no se presente. Vamos a ver cómo se resuelve en los próximos días en esa misma comisión cuando venga un representante del gobierno. Querido Negro, un abrazo enorme. Gracias, como siempre. ¿Me permitís un segundo más? Sí, por supuesto, por supuesto. El día martes viene el Secretario de Educación y se empieza a tratar ya con él y con las respuestas por el tema de financiamiento universitario. Eso va a ser a las 13 horas el diputado. Y a las 17, cerbateros y tealeros, figura en la agenda oficial, para que estén presentes en la Comisión de Economías Regionales y de Agricultura. Las dos comisiones en diputados recibiendo a misioneros. Así que ahí vamos a estar atentos y esa va a ser también nuestra información en el día martes. ¿Vos decís que lo de financiamiento educativo puede marchar? Es una reunión informativa. Porque viene el ministro y ahí vamos a saber, porque el ministro va a decir si realmente va a intervenir el Estado o no, o qué leyes va a presentar. Hay distintos proyectos. Pero como te digo siempre, se presentan proyectos, pero si vos presentas proyectos en la prueba del Congreso y después el presidente Tebeta es un trabajo inútil. Tienen que tener el sí de que estos proyectos que se presenten tengan un final feliz y aparezcan en el boletín oficial. Sí, todo un paso, ¿no? Antes de esa decisión. Totalmente. Gracias, Negrito. Hasta luego. Hasta luego. Gerardo Estrejevich, desde Buenos Aires. Entonces, hoy que se esperaba la firma del dictamen, esto no se dio porque los senadores de Unión... 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 Unión...